¡Esto es increíble! ¡Ahora voy a tener una familia de verdad! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Bienvenida, Kim! ¡Estamos muy contentos de tenerte! ¡Qué bendición! Bueno, abracémonos. ¡Somos una familia ahora! ¡Qué niña tan maravillosa! Siempre quisimos una hija. Bueno, siéntate como en casa. ¡Vivirás aquí! ¿Te gusta? Pero no te relajes. Tienes mucho trabajo que hacer hoy. Así es. Tienes que ganarte nuestro amor. ¿Qué? ¿Están bromeando? ¿Y ahora qué? ¡Limpia! ¡Eso es una locura! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Interesante. Creo que nos vamos a divertir. A trabajar. Y date prisa. Lo siento, hermana. ¿Cómo? ¡Qué familia! ¿Dónde está el amor? ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Me encanta este programa! ¿Basura? No es un problema. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Oh! Creo que lo tengo. La hija que también es sirviente es muy conveniente. Tienes que estar bromeando. ¡Cuántas veces! ¿Qué? No. No como estas cosas. De eso estoy hablando. ¡Ya basta! ¡Esto no está bien! ¡No puedo soportarlo más! Queda el último plato. Aquí vamos. Bonitos y limpios. Oye, Kim. ¿Estás aquí? Aquí tienes. Estábamos terminando de cenar. ¡No! Yo quería descansar. ¿Hacer la tarea para mi hermanastra? Me pregunto qué sigue. Date prisa. Es solo el comienzo. ¿Hablas en serio? Por supuesto que sí. Tengo que estudiar duro. Iré a dar un paseo mientras tanto. ¡Adiós! Increíble. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Buenas noches, pollo. Mañana será un día difícil. Chicas, vengan aquí. ¡Es hora de que empiece la fiesta! ¡Oye! ¡Duele! ¿Pueden ser más cuidadosas? ¡Vamos a divertirnos! ¡Sígueme! Me encantan las fiestas de pijamas. ¿Crees que tus padres se enfadarán? No se enterarán. Ya verás. Parece que vino alguien más. ¡No lo soporto más! ¡Esto es demasiado! ¡No sabía que estabas durmiendo allí! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdate, Penny! Papas fritas de ninguna manera. Tengo una idea mejor. Hagamos una fiesta de spa. ¡Wow! ¡Me encantan las máscaras! ¡Se siente tan bien! ¡Es casi medianoche! ¡Tienen que estar bromeando! ¡Ahora a bailar! ¡Vamos a rockear, chicas! ¡No! ¡No lo soporto más! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? Kim, ¿qué quiere ella? Es una estúpida perdedora. Solo está celosa. ¡Perdedora! ¡Apunta a ella! ¡Oigan, están locas! ¡Cállense! ¡Eso es todo! ¡He tenido suficiente! ¡Todas cállense ahora mismo o romperé tu parlante! Chicas, ¿qué está pasando aquí? ¿Una fiesta? ¡Se me acabó la paciencia! ¡Todas están muertas! Kim, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú hiciste esto? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Mami, es ella! ¡Nos mantiene despiertas! ¡Cómo pudiste! ¡Sal de la habitación ahora mismo! ¡Está bien lo que digan! ¡Ja! ¡Funcionó! ¡Oh, sí! ¡Podemos seguir la fiesta! ¡Te pasaste, Kim! ¡Seguro que lo hiciste! ¡Tu lugar ahora es esta puerta! Bueno, al menos dormiré un poco, ¿verdad? ¡Hurra! ¡Un picnic! ¡Me encantan los fines de semana! ¡Estar de vacaciones en familia es increíble! ¡Exacto! ¡Eso va a ser genial! ¡Entonces, vámonos! ¡Y bien! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Vamos! ¡Sigamos el ritmo, Kim! ¡Que tengas una buena carrera! ¿A dónde van? ¡Esperen un minuto! ¡Apenas lo logré! ¡Ya era hora de que armáramos la carpa! ¡Claro! ¡Lo haré! ¡Y date prisa, por favor! ¡Hemos esperado mucho! ¡Lo que digas! ¡No sé cómo funciona! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Creemos que puedes hacerlo! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy confundida! ¿Realmente? ¡No! ¡Definitivamente no puedo lidiar con esto! ¡Mamá, tengo tanta hambre! ¡Ya pensaremos en algo! ¡Kim! ¿Cuándo llega la cena? ¡Estábamos esperando! ¡Sí, por supuesto! ¡Solo un minuto! La comida estará aquí pronto. Bebé, relájate. ¡Oh, creo que encontré algo! ¡Eso es genial! ¡Genial! ¿Y si sacudo la rama? ¡Ups! ¡No! ¡Es una colmena de abejas! ¡¿Qué hago? ¡Tengo que deshacerme de ellas! ¡Ayuda! ¡Me van a picar las abejas! ¡Hace un poco de calor! ¿Podemos irnos a casa? Tienes razón. Mis amigas me están esperando. ¡Síganme, familia! ¡Pero qué tal! ¡Esperen! ¡Se olvidaron de mí otra vez! ¿Hola? ¿Una cita? ¡Sí, por supuesto! ¡Genial! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡No estoy lista para nada! ¡Kim, ven aquí! ¿Qué pasó? ¡No tengo tiempo! ¡Rápido! ¡Ayúdame a prepararme! ¡Está bien! ¡Empecemos con el cabello! ¡Dame eso! ¡Es muy lento! ¡Haré mi propio cabello! ¿Y qué hay de tus uñas? ¿Elige un color blanco? ¡Buena elección! Creo que te quedará bien. ¡Date prisa al estar aquí pronto! ¡Lo principal es no preocuparse! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mi ropa! ¿Dónde está mi ropa? ¡No te quedes ahí parada! ¡Me estoy quedando sin paciencia! ¡Mira! ¡Es un vestido hermoso! ¡Estás bromeando! ¡No usaré eso! ¡Solo un segundo! ¡Lo arreglaré! ¡Venga! ¿Estás lista? ¡Ups! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Es mi culpa! ¡Hola! ¡Soy Dennis! ¡Soy Kim! ¡Hola! ¡Ya estás aquí! ¡Estoy casi lista! ¡Es raro que nunca te haya visto antes! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Denis! ¿Qué te pasa? ¡Estás en una cita conmigo! ¡Lo siento! Tengo cosas que hacer. ¡Oye! ¡Espera! ¡De ninguna manera! ¡No puedo creerlo! ¡Se acabó! ¡Ya no me quiere! ¡No! ¡No lo dejaré así! ¡Eso es todo, Kim! ¡Estás en problemas! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mamá te va a matar! ¡Eso es todo! ¡Más! ¡Es algo que ella no te perdonará! ¡Esto es un fiasco, Kim! ¡Te van a echar de la casa! ¡Por fin llega ese día! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Seamos amigos! ¿Por qué no? ¡Soy un pollo! ¡Vamos a caminar! ¡Dame eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un préstamo! ¡No puedes atraparme! ¡Detente ahí mismo! ¡Devuélveme mi juguete! ¡De ninguna manera se quedará aquí! ¿Qué quieres? ¡Oh no! ¿Ese es el diploma de la señora Sue? ¡Exacto! ¡Mamá! ¡Date prisa! ¡Ven aquí! ¡Mira lo que ha hecho! ¡No! ¡No fui yo! ¡Mis premios! ¡No puedo creerlo! ¡Te haré pedazos! ¡Ya está! ¡Se me acabó la paciencia! ¡Ahora voy a tomar tu cosa más preciada! ¡No! ¡Por favor no! ¡Te lo ruego! ¡Tu pollo está terminado! ¡Pobrecito! ¡Te lastimaron! ¡Cena! ¡Cena! ¡Tenemos hambre! ¡Por supuesto! ¡Ya tengo todo! ¡No! ¿Pavo? ¿De qué va todo esto? ¡No es acción de gracias! ¡Es tan gordo! ¡Llévatelo! ¡Es enorme! Bueno, de acuerdo. ¡Aquí está un nuevo plato! ¡Les va a encantar! ¡Pizza! ¡No! ¿Estás bromeando? ¡De acuerdo! ¡Como deseen! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Eso no es bueno en absoluto! ¡Son nachos! ¡Bienvenidos a México! ¡No voy a comer eso! ¡Así es! ¡No creo que debas! ¡Llévatelo! ¡Cocina comida de verdad! ¡No hay problema! ¡Cuánto tiempo más! ¡Hm! ¡Eso huele increíble! ¡Croissants! ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡No! ¡No los toques! ¡No podemos comer eso! ¡No está a nuestro nivel! ¡Eso es todo! ¡He terminado! ¡Cocinen ustedes mismos! ¡Qué escándalo! ¿Quién se cree que somos? Hmm... ¿Qué cree esa chica que está haciendo? Bueno, es hora del almuerzo. ¡Alto! ¡Dame eso! ¡Mira esto! ¡Está delicioso! ¡Tan sabroso! ¿Fue así de fácil? Ya casi es hora de graduarse. ¡He estado esperando esto por tanto tiempo! Tengo que ser la más bonita. ¿Pero qué puedo hacer? Parece que no tengo el vestido adecuado. ¡Oh! ¡Qué tela tan linda! Creo que sé qué hacer con ella. ¡Atrápala, Kim! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un vestido de graduación. Y lo vas a hacer por mí. ¿Yo? ¿En serio? ¿Por qué no? ¡Lo harás genial! ¡Te veo pronto! ¡Eso es una locura! ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, no hay salida. Me pregunto cómo funciona esto. ¡Sí! ¡Voy a ser la más bonita! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es delicioso! ¡Me estoy cansando! ¿Qué? ¿Ya es de mañana? ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasa con mi vestido? Está todo listo. Aquí está tu diploma, Megan. Gracias. He estado esperando por tanto tiempo. Gracias a todos. Este es el día más feliz de todos. ¡Qué bien! ¡Nuestra hija es adorable! Gracias. Besos grandes para todos. Kim, esto es para ti. Gracias. Muy bonito. Tengo sueño. ¡Felicitaciones! ¡Ups! ¿Qué pasa con ella? Bueno, bueno. Creo que es hora de que nos vayamos. Pobre. Debe estar cansada. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Esto es para ti, cariño. Son lo mejor que tengo. Oh, aquí vienen los invitados. Vengan. Estamos contentos de verte. ¡Feliz cumpleaños! Te ves maravillosa. Muy feliz de verte. Gracias. Adelante. Kim, sostén esto. Vamos. Estoy cansada. ¿Por qué me está pasando esto? Me pregunto qué tienen. Sí, sin imaginación. Bueno, es hora de divertirse. ¡A la cumpleañera! ¿Y quién es ese de ahí? La pobre niña. ¿Por qué la tratas así? No llores, cariño. No dejaremos que te lastime. ¿Cuál es el problema? Vamos, a ella le gusta esto. No te preocupes por ella. Solo es Kim. Increíble. Están locos. ¿Cómo pueden hacerle esto? Nos llevamos a la chica. Vamos, cariño. Estarás mejor con nosotros. No te preocupes. No te haremos daño. Tengo una gran estadía. Están locos. Que se la queden. No nos importa. Vamos a divertirnos. Claro, hoy es un día importante. Qué película tan aburrida. Así es. ¿De dónde salió esto? ¡Guau! ¡Qué desastre! No estaría de más. Sí. Ojalá Kim me subiera aquí. Tenemos que encontrarla. Así es. La traeremos de vuelta. Ella debe estar aquí en algún lugar. Cariño, mira. Ahí está Kim. Esto es para ti, cariño. Disfruta. No seas tímida. Todo es para ti. Solo mira. Ella es tan feliz aquí. Seguro que sí. Estamos contentos de tenerte. Te queremos mucho. No sirve de nada. Seguro no volverá con nosotros ahora. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada.